¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en el Vicio de la Semana, Vicio número 20 Y bueno, antes de empezar, felicitaros a todos los que veáis este vídeo, sea ahora o más adelante, da igual El Día del Orgullo Friki Este día nació hace ya unos cuantos años y es para reivindicar que somos parte de esta sociedad De una manera u otra y que solo tenemos unos gustos que no son de lo común Así que yo me siento orgulloso de tener un día En el que podéis convertir con todos vosotros y con todo el que quiera unirse al movimiento Y ahora sí, comenzamos Este juego es, como estáis viendo, XCOM Enemy Within Es decir, es el juego con su expansión En este juego tenemos que manejar a nuestros soldados e ir mejorándolos según misiones que completemos Es decir, si al principio todos son soldados y llevan una metralleta Pero cuando suben de rango, a lo mejor uno se ve que era mejor para el francotirador Pues es un francotirador Otro para el más pesado, una metralladora Que aún no tiene su propia habilidad Es decir, sus propias habilidades y sus propias ventajas y desventajas Así que a ver, un jugador Y he decidido hacer lo que se llama segunda oleada Que esto te lo desbloquean cuando te pasa el juego Es decir, que te deja ¿Cuánto? ¿No? No, esto no Vale, pues con esto Ya vale, ¿no? Pues Bueno, este juego a mí me recuerda mucho al Fire Emblem Porque tienes que ser muy estratégico Tienes que saber que los distancias van desde atrás Y intentando ayudar a los demás Los apoyos tienen que curar y dar cobertura Los pesados tienen que ir abriendo caminos Y los asaltos son los que tienen que en verdad ir delante de los pesados Que estos son los que descuadran a los enemigos Así que bueno, disfrutad de esta cinemática Que es corta, pero está guay ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí, estás... Camino de gente ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es algo más bien? Hola, comandante. En vista de la reciente incursión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto XCOM. Se le ha elegido a usted para liderar esta iniciativa, para supervisar nuestra primera y última línea de defensa. Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta. Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor. Buena suerte, comandante. Sí. Bueno, la expansión añadía lo que se llamaba mezcla, que es para poder mejorar a los soldados. Aparte de... también, es decir, era mejoras genéticas, pero después había otro tipo de mejoras y... no quiero spoilearos. También he elegido la segunda vuelta para que podáis ver todo lo que podáis hacer. Al principio son de Norteamérica y Europa. Norteamérica dice aire y espacio. Todas las naves y armas de naves cuestan un 50% menos al comprarlas, construirlas y mantenerlas. Salen carísimas las naves, ¿eh? Conocimiento experto. Los laboratorios y los talleres cuestan un 50% menos al construirlos y mantenerlos. Yo elegí Europa en mi partida porque sabía más o menos cómo iba el juego y necesitaba buenos mecánicos y demás. Asia. Todos los proyectos de la fundición y la academia de oficiales puestos un 50% menos. Sudamérica. La autosia y los interrogatorios se terminan al instante. No preguntes. Y África. Por todas. La financiación mensual de XCOM aumenta un 30%. Pues... Vamos a cogernos... Asia... Asia. Eso no dice nada, solo hay una mejora que te da. Bueno, ahí leamos. Vamos a recibir un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale. A ver, ha habido adopciones alienígenas en Delhi en India, ¿eh? Resume de la visión. Adopciones alienígenas en cursos. Lecturas positivas de señal de energía de mezcla. Es decir, que va a haber mezcla para coger. La zona está libre de civiles y no hay que preocuparse de daños colaterales. Podemos ir con todo. Ahora, el objetivo de la visión es reneutralizar todos los blancos hostiles y localizar y obtener contenedores de mezcla. Pues vamos. Este juego es muy estratégico. Bueno, a mí me encanta este porque encima es futurista y pienso que este es mil veces mejor que el 2. Vale. Ahora mismo todos esos soldados rasos, ¿hay patata o qué? Ah, bueno, os voy explicando. Tenemos una acción que, imagina, movéis en lo azul 1, pero correr gasta 2. Lleguéis más lejos. Pero... Chungo. Vale. Con ese hemos conseguido verle y si ahora se moverán. Vale. Ok. Ok. Vale. Ahora os voy a explicar otra cosa. Vamos a poner a este aquí. Y vamos a darle ahí. Cuando se supone en guardia. Si alguien entra en su campo de visión, lo cruje. Ahí está el contenedor de mezcla, ¿no? Pues... Aquí vamos a dejar... Bueno, aquí. Que es un cuadro más. Vale. Y queda el último. Este se va a ir aquí porque tenemos que ir flanqueando todos los lados. Vale. A ver. También voy diciendo... Compré una edición a la que te venía todo. En el que te venía todo. Si te venía... XCOM. Enemy Unknown. Que así es como se llama... El juego base. XCOM. Enemy Within. Que es la expansión. Y unos DLC que son más... Más casco. Más traje. Más colores. Más barba y cosas así. Está muy bien. Y... Son cosas que se aprecian. Mucho o poco, pero se aprecian. Vale. A ver. Aquí. Con esto podemos atacar. Vamos a tirar la granada. Aquí. Más o menos. A ver. ¡Pau! Vale. Con eso ya tenemos espacio para disparar con otro. Pero para eso hay que ponerse... Es decir, tenemos que verle. Ahí. Un 60% de darle y hasta 4 puntos de daño. Si le damos, le podemos quitar de 1 a 4. 2. Pensad que ahora tengo un handicap. Que es el de... Le diré hoy. El de la table de daño en una ruleta. Así que en verdad nunca sabes el daño total que puedes hacer. Uy, qué cagada. Lo he dejado ahí. Estando esos dos ahí. Buf. Buf. Tú no enemigo. Vale. Ese... Se va. Y encima va a ayudar al otro. Con esto lo que hace es... Le da vida y también le da algo de daño, creo. Y ese que hace es dispararle a este de ahí, ¿no? Fallo. Ahí, ahí. 6. Un crítico. Lo han matado. ¿En serio? Han matado. Cuando lo matas... Lo pierdes para siempre, ¿eh? Muere, hijo de puta. Era mi amigo. Lo matas. Cuando pasas eso... También matas al otro. Creo. No me acuerdo de eso. Porque le explota la cabeza. Sí, murió. Vale. También otra cosilla. Sí mezcla. Que no habéis cogido. Pero sabéis dónde estáis. No se han pasado los turnos. Porque estaréis viendo debajo mía que ahí pone 7. Es un 7. Esos son los turnos que quedan hasta que reviento automáticamente. Porque eso no es nuestro. Es de los aliens. Y... Lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Entonces... Le damos al Cere para pasar todos los turnos a la vez. Y hay ruido de la derecha. Más enemigos, ¿no? Ahí. Está muy bien. Ah, no. Mira, se lo estoy dispando. Vale. Cogemos. Y creo que este será el último. Porque es la primera de misión. Así que no lo pondrá facilito. Y... Perfecto. ¿Sí? Sí. Estos días se los quiere investigar. Es decir... Dirá no. Pues me gustaría que hiciese una máquina para poder cazar a gente de esta. Bueno, cazar a la estructura. Bienvenido. Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el coche central транcol. mi función en este proyecto es proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de ambos y de todos los informados básicamente es nuestra mano de derecho por así decirlo, bueno mira este es apoyo, he aprendido la ganada de uno y este es asalto los asaltos son la hostia en serio, son muy muy buenos, vale nos han matado a uno medalla nueva, ha desbloqueado la medalla de defensor no te dicen por qué la desbloqueas podemos investigar la xenobiología, es decir que meterlos en una cámara para hacer la autopsia fragmentos de armas materiales alienígenas que si desbloqueamos esas dos cosas podemos hacer muchas cositas y recombinación de mezcla artefactos recuperados hemos recuperado los cuatro maderares de sectoides y fragmentos de armas ya que han explotado y mezclado ya puede distinguir a sus soldados y concederles medallas por los méritos que considere apropiado no voy a distinguir a la de ahora mismo ah, comandante me preguntaba cuando se pasaría por aquí bienvenido al departamento de ingeniería todo lo que sueñan en los laboratorios de investigación nosotros lo construimos y por cierto la doctora Valen nos acaba de enviar un nuevo proyecto con su permiso comenzaremos la fabricación aquí vamos a construir artículos es decir, botiquines que estos del equipo nunca se gastan pero es uno por persona así que tienen que comprar para todos los pedros y construir instalaciones tenemos solo dos que era generador de energía y investigación aquí es como dice investigar hola comandante soy la doctora Valen superviso los laboratorios de investigación es aquí donde tiene lugar toda la investigación y el desarrollo de XCOM hemos empezado a analizar los artefactos recuperados en nuestro primer encuentro con los alienígenas de acuerdo con los hallazgos preliminares creemos que podremos usarlos para desarrollar nuevo equipo para los soldados si lo aprueba comenzaremos la investigación de inmediato vale aquí están las investigaciones la xenobiología los fragmentos de arma material alienígena vale esto vale control de misión en buscar actividad es una RNG básicamente porque te va a dar visiones aleatorias que tienen una batería cuando más avances en la historia más más difíciles serán que no están habrá más enemigos de todas maneras esta será de 25-30 minutos disfrutar de la misión moderada bueno la cosa es lo que te dan porque todos están en pánico 1 pero la que ayudas se queda en pánico 1 los demás suben de pánico uno de los países que está en pánico total se va del proyecto XCOM y perdemos dinero perdí como 5 países solo digo eso bueno pues nos dan 200 que a mí no nos interesan ingenieros son científicos científicos vale ahora os voy a enseñar esto editar las habilidades no pero el equipamiento aquí veis las armas que pueden llevar y demás y al personalizar debemos cambiar nombre y apellido y el apodo aún no porque no lo tiene hay un personaje que no no lo voy a ver que es asiático y le ponen automáticamente de mote chilón me quedé muy río bueno la voz puede estar en varios idiomas ¿visto? hay varias voces varios modelos cabezas valores de piel un montón peor y casco de peor y casco hay un montón hay un montón de peinados casco si hay la hostia 31 32 63 34 35 36 36 36 40 31 21 41 eh color de pelo color de pelo va a estar bueno 24 hay pecha de todo bueno y vella facial hay 24 especifica ¿eh? espera ahí espera ahí y ahora adorno de armadura hay 3 ¿vale? yo llevaba a los pesados con esta a los asaltos es que también depende no decía a los asaltos con esta a los pesados con esta y el tono de armadura hay 32 tonos es fácil si es fácil de hacer los cambios y de verdad yo pues se recomiendo a todo el mundo y vamos ya al final os daré una nota vale vale venga esta vez nos vamos a asaltar rápido esto de momento adopción alienígena en curso el tropistino vale no hay civiles podemos ir a nuestra bola cuando las de rescate son un porculo ya que tenéis que mirar que no maten a nadie tienes que estar cerca de ellos para que te cuentes vale fronterador no tengo ni uno carajo de la puta vale pues hasta ahí vas tú vas a ir muy para adelante y te vas a poner aquí este va a hacer un flanqueo por aquí si vamos a hacer que llegue hasta el final de todo esto a ver veo alguno ok vamos a probar aquí no veo nadie vale reciénos porque sobreviva el compañero porque se va a tener que mover y demás ¿sabéis por qué llevan dos muertos así? cuando flanqueas es crítico seguro así que cuando flanqueas al principio es muy fácil de matar de matar a enemigo que te maten a ti eh que no es bueno le he quitado me cago con tu puta ah bueno correr y disparar esta es de la habilidad que me gusta puedes correr pero coñas es decir lo que es la expresión correr de verdad si hace ha habido un fallo en el juego es raro bueno y ha pasado algo y ha fallado va a ser raro bueno a ver vamos hasta allí y tenemos un 55 a darle que venga perfecto perfecto vale es decir ponte aquí coge esto y aquí ahí mira y vemos ya donde está el otro vale este es el asalto así que no tiene granada vale vale se va a poner aquí y ya para el siguiente turno nos matamos o por lo menos lo intentamos a ver como es gente con más puntería no hay que puntería donde se tiene esta gente bandicha no vamos esto es flanqueo si o si pues nada dale por tu vida y le quita uno yo creo que más o menos ahí veré alguno tala te lo juego puedo ver si es una tontería pero le diera esto y ya no le dan tanto si es muy difícil que le den ahora vale el turno del enemigo vale va a potenciar a ese no va ahora está vale ahora ese tío se ha quedado muy muy al descubrir oh tío venga ya venga ya no no Muerto Ah no, mira, herido Tres turnos Hay que intentar terminar esto En menos de tres turnos Pero, tú me estás vacilando De daño negativo, no, va a ser positivo Venga, a ver Uno menos Ahora queda en ello Luego, va por la tía o va por el de arriba La tía, uff, la podría tumbar Vale Desde ahí, lo seguimos viendo y estamos más cerca Así que, más por ciento, sí Y muerto Perfecto No ha muerto, a ver, no ha muerto el otro Pues yo creo que lo voy a dejar aquí Ya que las misiones son más o menos así Después empieza a añadir ya más cosas No quiero spoilearnos nada Y es para que vieseis este juego En sí Además Os debío un vídeo Bueno, os debo ya dos o tres vídeos a la semana Que no pude hacer Bueno Falancotiradora, mira Estos son de los mejores Bueno Muchas gracias por ver este vídeo Perdón porque sea más corto de lo normal Perdón porque al poco de hacer un corte Pero Tengo cosas que hacer Hoy de verdad que estoy muy ocupado Y bueno Mi nota Le pongo un ocho Un ocho Y si hubiese cambiado alguna tonterilla Un nueve Pero le pongo un ocho Porque tiene una historia que es muy buena Es decir, tienes que hacer muchas misiones Pero después cuando vas tocando historias Te lo cuentan todo muy muy bien Es decir Tengo, mira Esto está pasando por esto Esto por esto Mira Has encontrado esto Podríamos investigar Para esto, para esto y para esto Te dan nuevas esperanzas Te dan mucho más al momento Que tienes que crear Con esto e investigarlo Tienes que currarte también Los interrogatorios Y las Disecciones Este juego está Muy muy bien Yo se lo recomiendo a todo el mundo Eso tiene un ocho Además que lo podéis encontrar En el link De referido De Instant Gaming Que tenéis aquí abajo Así que Muchas gracias por ver este vídeo Feliz día del orgullo friki Espero que lo paséis De putísima madre Y Hasta ahora